Viva las noticias, te acompaña a diario, de seis a nueve en la mañana. Viva las noticias, la verdad en su radio. Secretario de Salud, muy buenos días y bienvenido a Viva las Noticias. Bueno, sí, tengan ustedes unos muy buenos días. Y sí, digamos que el tema de la asambulancia en Cali y en Colombia continúa de la misma manera. Se sigue peleando como mercancía, digamos, los pacientes que son objeto de accidentes de tránsito y definitivamente es una situación bastante compleja porque está mediando el interés financiero por encima de los pacientes. Entonces, en esto nosotros venimos trabajando hace más o menos unos tres meses. Nos hemos reunido con todas las agremiaciones, prácticamente el 90% de las ambulancias en Cali están trabajando con nosotros en construir ese modelo de cómo debe ser el funcionar las ambulancias en Cali. Nosotros esperamos en unos 15 días de dar a conocer el borrador del decreto de el funcionamiento de las ambulancias. Este es un tema que no está regulado en Colombia y queríamos la primera ciudad en hacerlo. El problema no es el decreto, sino la logística que se requiere para que las ambulancias funcionen de esta manera. Sí, doctor Alexander, es el limbo jurídico que tienen las ambulancias porque pertenecen por un lado al sector salud, porque es el servicio que prestan, pero al mismo tiempo tienen también reglamentación de la parte de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Tránsito. Pero en el tema de salud tiene dos competencias, municipio y departamento, control y vigilancia. Digamos que allí sería un acuerdo interinstitucional para expedir ese decreto para que no tenga falencias entre municipio de Cali y departamento. Sí, no ha sido fácil. Ya existe la razón, usted, de que en esto es precisamente lo que aprovechan las ambulancias. Desde salud, por ejemplo, ellos aprovechan el tema discrecional de dónde transportar los pacientes. Siempre dicen, no, es que el conductor pensó que lo mejor es llevar la tabla y demostrar que hubo una mala intención ahí o un direccionamiento no es fácil. Entonces, le da ministerio también para mirar que podamos mediar en este conflicto. Lo que pasa, también se ha denunciado, y es el famoso, los servicios cuando hay un accidente de tránsito y las irregularidades que se han denunciado porque a veces obligan otros accidentes a hacerlos pasar como de tránsito para poder cobrar el SOAT. Allí hay un alto grado de corrupción que ya también se ha denunciado, ¿no, secretario? Cuando me hacen esa pregunta, digamos, yo tengo que ser sensato con lo que pienso, y es que eso ni siquiera es corrupción. Eso es un concierto para delinquir. Cuando usted se junta entre varios para aprovecharse del Estado, ni siquiera del Estado, sino de la gente, de la situación, eso raya con lo penal, y esa es la discusión que tenemos porque la Secretaría de Salud, ni municipal, ni departamental, pues no somos entes judiciales. O sea, el entrar a documentar que usted recibe ayudas, que se organiza, que tiene toda una red para funcionar de esa manera, eso no está dentro de las funciones nuestras para demostrar. Entonces, por eso, digamos que el tema raya incluso en lo penal. Entonces, la situación es compleja. Secretario, en eso de que usted dice que más o menos en 15 días estará el decreto, mencionaba usted que hay un... están bajo la órbita del departamento, del municipio, pero también se le olvida que son empresas privadas y son empresas públicas, son empresas privadas y como tales también se mueven. Sí, claro. Ahí es importante mencionar un actor que es Fasecolda, ¿no? Nos hemos reunido también con ellos porque hay un tema de código de facturación. Definitivamente, mientras existe el estímulo financiero, digamos que esta situación va a seguir pasando. Entonces, pensamos que Fasecolda también funciona, es un factor importante hoy porque si define bien el tema de la facturación, de permitir, por ejemplo, que solo se facture por ambulancias que están legalmente constituidas, yo pienso que esto le disminuiría presión al problema. Secretario, el alcalde, su jefe, por supuesto, el alcalde de todos los caleños, ha dicho que la corrupción campea en la administración municipal y ha dado tres o cuatro secretarías. Entre ellas ha nombrado la Secretaría de Salud. Usted viene de la S. Ladera, ahora es el secretario de Salud. ¿Es cierto lo que dice el alcalde de la corrupción? Madre, el alcalde se refiere a corrupción, por ejemplo, en el tema de las ambulancias, no se refiere solamente a lo público, sino a todos. A todos, no a todos, por ejemplo. Lo de las ambulancias, como mencioné ahora, ni siquiera es un acto de corrupción, eso es un concepto para delinquir cuando se hace de la manera que se ha denunciado. Denunciado, por ejemplo. Es corrupción que, por ejemplo, los pacientes de la CPS se opriman lo financiero por lo que tiene que ser su razón de hacer, su razón misional. Tengo que reconocer que en lo público, por ejemplo, hay funcionarios que simplemente se levantan a esperar a que el día se acabe y a ganarse el sueldo, y eso, digamos, también es corrupción. A eso pienso yo cuando uno mira el contexto de lo que dice el alcalde, porque no solamente se refiere a eso, sino el no trabajar, el no trabajar bien, el no proponer, el hacer este tipo de cosas como corrupción. Tengo que reconocer que en el sector de salud, en la Secretaría de Salud, aunque pasa también, hay actos de una forma como lo describí. Secretario, hay unos agentes a los cuales hay que perseguir, el mosquito transmisor del dengue, chikunguña y zika, y la UES Valle, la Unidad de Saneamiento está alertando que viene temporada de lluvias, que hay que prepararse. ¿Cómo van esos preparativos allí? El cupis, el pescadito este, en fin, porque ese es un lío bien grande cuando llega esa temporada de lluvias. Sí, precisamente, y gracias por permitirme contarles lo que vamos a hacer. Por ejemplo, este sábado vamos en conjunto con la tercera brigada y los habitantes de la comuna 17 y 18 a trabajar para que el batallón sea una zona libre de San Cú. Es un territorio bastante extenso. Yo creo que podríamos ser más o menos entre unas 500 y 600 personas trabajando este sábado para dejar limpio de San Cú. El batallón es una estrategia que requiere que trabajemos los barrios aledaños, 100 metros a la redonda del batallón, es de las comunas 17 y 18. Digamos, con esa mezcla de fumigación, sembrar peces bufias al interior del batallón, retirar inferdibles y chicheres, que es la más importante, por eso requerimos las 600 personas, las empresas de aseo, para declarar la zona libre de San Cú. Nosotros no bajamos las guardias, o sea, nosotros ahora hemos podido declarar que Cali ha salido del brote tanto de Bengue como de Zica, pero no vamos a bajar las guardias, por el contrario, pensamos que tenemos que conservar el nivel para mirar si podemos inclinar la balanza a favor nuestra y no del San Cú. Secretario, le pregunta, el analista y empresario Roberto Ortiz. Buenos días, Alex, para usted. Alex, es que le quiero llamar la atención sobre lo siguiente, es que el alcalde cuando dijo que había corrupción en la alcaldía, se refirió, y lo va a leer textualmente, lo que él dijo, hemos encontrado mucha corrupción y tenemos que evitarla, para nadie es un secreto que el sistema está montado para que la gente que tiene contratos pida contraprestaciones que no deben existir, o sea, él nunca dijo que la gente no iba a trabajar, sino que realmente que en la contratación la gente pide coimas, o sea, pide plata para que le ascienden los contratos. Ají, como se llamaba antiguamente, que hoy se llama mermelada, o contraprestaciones. O pimentón porque es más grande. Entonces, y en este caso nombra también, como lo dijo Aldemar, la Secretaría de Salud, o sea, que el alcalde se fue más allá, dice que cuando se dan los contratos, de antemano se piden coimas. A ver, don Roberto, tenemos muy buenos días. No, mire, yo vi, digamos, la intervención, fue una intervención en un foro en la Universidad de Santiago de Cali, y sí mencionó, y dijo eso, por eso está mencionando, pero cuando uno revisa, digamos, como toda la intervención de la nota, sí se refirió al tema de que corrupción, era no trabajar, no hacer las cosas bien, que por ejemplo no se propusiera, y yo estoy seguro que por ejemplo, conociendo al alcalde, por ejemplo, en el tema de salud, él está enterado, por ejemplo, del tema de las ambulancias, de todos los detalles y pormenores, por ejemplo, yo sé que es un tema que lo anguste, y que si hace referencia a salud, por ejemplo, hace referencia a eso, por ejemplo, él sabe que en salud, por ejemplo, hay algunos agentes de tránsito, algunos agentes de policía, que están mediando, por ejemplo, en el tema de las ambulancias, y a eso se refiere, con la corrupción, en el tema de las EPS, por ejemplo, el tema de los niños con cáncer, de la gente que no se atiende, también es un tema, de quien lo mira como corrupción, y sé que cuando se refirió a eso, digamos, ahí nos estaba metiendo, y en el tema de las colmas, pues puede ser un tema perteneciente, pero no creo que sea el alentro, así de la respuesta para la salud. Concejal, perdón, secretario, iba a hablar del consejo, hemos entendido y tenemos conocimiento, que en el próximo periodo, de sesiones del consejo, usted lo van a citar, porque hay una duda, que tienen los concejales, es en el sentido, que la contratación, la Secretaría de Salud, la está desviando, a través de las, empresas sociales del Estado, la CESE, para evitar aquello, de la licitación, y subir a la página, mientras que la CESE, sí lo pueden hacer, de manera directa. No, no me citan, digamos que me citan, pues porque eso es parte, del control, político, que hacen los, los concejales, y no es que lo debemos, porque cuando uno dice debemos, demuestra como una, intención de querer hacerlo así, la ley, en Colombia, digamos, antes por el contrario, empuja para que, las acciones, de intervenciones colectivas, sean contratadas, con las empresas sociales del Estado, y eso es lo que estamos haciendo, o sea, no lo estamos haciendo, como escondidas, o no, lo hacemos con, con conocimiento de causa, y que, esa es la razón de ser, ¿no?, que, en las empresas sociales del Estado, y los municipios, las primeras, digamos, no beneficiarias, sino, las primeras operadoras del sistema, porque se tiene que proteger lo público. secretario de salud del municipio de Cali, Alex Durán, con la venia suya, hay un oyente, que quiere trasladar un interrogante, oyente, buenos días, oyente, buenos días, oyente, buenos días, bueno, secretario, muchas gracias, que tenga un feliz día, bueno, a ustedes, por darnos el espacio, un saludo ahí, muy caro, a don Roberto, a usted, al de Mar, y a todos ahí, en la mesa de trabajo, muchas gracias.